Entre la loma y el río, el cabello caña verá, se levantó San Cristóbal, su perfil señorial. Como el sol de la mañana, cambió de su corazón la primera carta magna que organizó la nación. Se bailan las aguas de su manantial, el nereje fino, la bella tabal. Se bailan las aguas de su manantial, el nereje fino, la bella tabal, mi pueblo nada. Como la ciudad benemérita, así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo.